Hola, ¿cuál es tu nombre? Jacqueline Jacqueline, ¿de dónde vienes Jacqueline? Soy natural de Chimbote, pero vivo en Tingo María ¿Y qué haces en Tingo María? Estudio allá, mis padres se conocieron allá ¿En Tingo María? Sí ¿Y qué estudias allá? Estudio Ingeniería Ambiental ¿Ingeniería Ambiental? Mira, tremenda ingeniera ¿Qué cualidades tiene una ingeniera? Ingeniarse para la carrera y bueno, eso nomás pues Qué pregunta tan estúpida te he hecho Es verdad, Jacqueline Bueno, dinos fuerte quién eres y canta Yo soy Adriana Botina Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que las semanas tienen más de siete días La semana A ser mayores Que mejor las alegrías A ser mayores Y a ser mayores Uy, la letra Jacqueline ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó con la letra? Es que son tan lindos que me burlen A mí Karen es muy bonita Usted también muy simpático Y Katia Carmen es una hermosera de mujer Pero justo hacemos un esfuerzo para poner cara de malos Y hacer gestos para que no te parezcamos tan lindos Pero igual son lindos Me parece que no está la letra Y no escucho el timbre de voz Así que yo voy a decir que no Jacqueline, opino lo mismo que Ricardo Cantas muy bonito Creo que deberías buscar otro personaje Yo lamentablemente también te voy a decir que no Pero no te desanimes porque cantas bien bonito Creo que no has escogido bien al personaje Bueno, gracias de todo Gracias Bueno, me siento genial Pero triste a la vez Pero voy a seguir intentándolo Porque es mi sueño Me gusta cantar Y me gusta imitar a algunos cantantes Pero aunque sé que de repente no me salga bien Me hubiese gustado pasar primero en esta etapa Porque para aprender más Y luego tener más Más Saber más para la voz Pero por favor llámame la voz Llámame, por favor